¿Cuál es la actividad que ustedes desarrollan durante las elecciones? Lo que es las emplasticadas, yo desde niño comencé desde época, desde los 12 años, más o menos, cuando tenía el estudio de mi papá, yo comencé lo que es de emplasticar los documentos. Desde todas las elecciones yo he tenido desde pequeño, he venido practicando y aprendí, y tengo el oficio de lo que es de las emplasticadas. Y todo documento se emplastica, todo lo que es grande, todo, todo, todo documento. Sí, sí hay una ganancia, lo que siempre se ha cobrado de años atrás, que cuando era época de mi papá, 50 centavos se cobraba todo el año, todos los años que ha habido las elecciones siempre se ha cobrado ese precio. No ha habido ni disgustos, pero a veces hay compañeros que cobran un poquito menos, pero hay que cobrar nosotros siempre lo que es de 50 centavitos. Lo que es así, las micas de aquí, se venden así, poquititos estos. Se venden esto de aquí, esto se compra en paquetes, esto viene 100 micas y se va emplasticando. Para justamente viene ya para el tamaño de lo que es la mica. Este es el tamaño ya, lo que viene ya cortadito y usted se le pone el papel de botación y ya, para el cliente enseguida se le hace la emplasticación. Sí, gracias a Dios que nos vaya bien todo este día, son cada cuatro años que se elabora. Pero en el estudio que yo tengo ahí, también se hace la fotografía igualmente, emplastican las fotos, lo que es para difunto, estampitas para hacer pelo, es todo. Todo se hace ese tipo de trabajo, fotografía, todo. Estamos yendo a emplasticar debido a las elecciones y como es un trabajito que cada vez se viene presentando, entonces estamos yendo a realizar este trabajo. ¿Qué tiempo llevan haciendo ustedes este trabajo? Ya más de unos 12 años más o menos ya llegamos, llevamos haciendo este trabajo. Algo mismo o peor nada. ¿Cuánto cuesta una emplasticada? 50 centavos. 50 centavos. ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias a todos!